Grates Nació en Tebas, en la Beosia, y fue discípulo de Diógenes el Cínico. Según la regla de su secta vendió sus bienes cuyo producto confió a un banquero, encargándole que se los entregase a sus hijos si no fuesen bastante cuerdos para hacerse filósofos, y si lo fuesen que lo repartiese al público. Era jorobado, feo y tan desasiado que causaba repulsa y asco. A pesar de esto, inspiró una violenta pasión a Hiparsia, hermana del filósofo Metroclo. Hizo cuanto pudo para disuadirle el empeño que tenía de unirse a él, pero Hiparsia persistió en su extraño empeño y se casó con él. Son absurdos los promenores que se han contado sobre las extravagantes condiciones que puso Grates a su consentimiento. Tuvo dos hijas que casó con dos discípulos suyos y vivió 328 años antes del nacimiento de nuestro Redentor. Era sufrido y sobrellevaba los malos tratamientos sin devolverlos. En una ocasión un hombre llamado Nicodremo le dio una bofetada tal que linchó el carrillo, de lo que no tomó más venganza que poner debajo del hinchado carrillo un letrero que decía Nicodremo lo ha hecho. Alejandro el Grande tuvo curiosidad de conocer a este cínico y le preguntó si deseaba que volviese a reconstruir su ciudad natal, Tebas. ¿Para qué? contestó Grates. ¿Para que venga otro Alejandro y la vuelva a destruir? Cuando le preguntaban para qué servía la filosofía contestaba para aprender a contentarse con vegetales y a vivir sin cuidados y sin inquietudes. Atribuyecele esa singular tarifa de gastos. Se debe pagar al cocinero 10 minas, al médico una dracma, a un adulador 5 talentos, a un amigo de dar consejos humo y a un filósofo 3 óvulos. ¡Gracias!